El progreso de la tecnología ha sido siempre un gran beneficio para la humanidad, sin embargo, no todo lo referente a avances médicos resulta favorable para la civilización. La experimentación y manipulación de virus o bacterias es un tema delicado que desde tiempos memorables han sido una cicatriz en los anales de la historia. Si algo sale mal o cae en manos despiadadas, que con tan solo pensar en el poder y ambición puede corromper todo a su alrededor. En un poblado apartado de la sociedad, la malévola Corporación Umbrella hace uso de sus artimañas para experimentar con un nuevo virus que diezma a toda una población entera, transformándola en un pueblo peligroso y xenofóbico, en donde traspasar los límites significa la muerte. Les invito en esta nueva aventura de esta excelente entrega. Retrocedamos en el año 2005, en su lanzamiento para la consola de PlayStation 2 por la famosa desarrolladora Capcom. Resident Evil 4 cuenta con un personaje principal llamado Leon Scott Kennedy. Este es el principal protagonista masculino controlable de la franquicia debido a su popularidad. Apareció por primera vez en Resident Evil 2 luego de asistir a su primer día de trabajo en la estación de policía de Raccoon City, pero al llegar es atacado por zombies que intentan asesinarlo. Rápidamente escapa de la ciudad junto con otros sobrevivientes antes de que fuera destruida por un misil nuclear. Su misión en esta entrega es rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, que ha sido secuestrada por una misteriosa organización llamada Los Iluminados. En el transcurso de la historia, es ayudado por Ingrid Honeycomb a través de una radio. Ella le brinda consejos y algunos datos en todo el juego. El jugador controla a Leon Scott Kennedy a través de la vista de tercera persona situada en los hombros del personaje. El juego se centra en la acción y los disparos hacia una gran multitud de enemigos en espacios abiertos. La cámara se enfoca por detrás del lío. Al apuntarse con un arma, la cámara se acerca a un punto de vista sobre los hombros del personaje. Se ha añadido una mira láser que agrega una mejor profundidad en la puntería del arma. Esto le permite al jugador apuntar en varias direcciones y cambiar fácilmente la ubicación de esta en cualquier momento. Además, las balas afectan a los enemigos en concreto. Cuando se les dispara en ciertas partes del cuerpo, provoca que estos se caigan o suelten sus armas. De acuerdo a la situación, el jugador puede interactuar con los sujetos de su entorno, como por ejemplo, bajar rápido las escaleras, saltar de una ventana o esquivar un ataque. También hay escenas dinámicas en el que el jugador debe pulsar una serie de botones indicados en la pantalla para ejecutar acciones especiales como esquivar una roca o defenderse de un enemigo para seguir con vida. Estos campesinos tenían vidas normales hasta que, por influencia de Osmund Sadler, Ramón Salazar los hizo trabajar en la mina en la que había sido sepultado y fosilizado el parásito de las plagas. Cuando se encontró, Osmund Sadler se encargó de propagarlo en toda la aldea, el castillo y la isla para poder controlar a todos los habitantes por medio de la plaga maestra. Es un ganado que a menudo sirve como un surjefe en Resident Evil 4. Lleva puesta una máscara de saco de patata sobre su cabeza y está armado como una motosiebra, que en distintas ocasiones puede ser de los colores rojo o amarillo. Debido a una adaptación especial de las plagas, el Dr. Salvador se ha convertido en un ser extremadamente violento y es impulsivo a perseguir implacablemente a sus enemigos con su característica motosierra, con la cual no dudaría en hacerlos picadillo. Era un enorme monstruo marino que aparece en el lago del pueblo. Aparentemente era una salamandra o alguna especie de anfibio. Al parecer, esta criatura fue producto de un experimento que llevaron a cabo los iluminados. Son lobos de montaña infectados con el parásito de las plagas. Sirven como perros de guardia a los ganados. Atacan en grupos de entre dos o cuatro ejemplares. Son el equivalente de los cerveros o perros zombis de los juegos anteriores. Las plagas se ubican en su lomo con forma de tentáculos con los que dan rápidos latigazos. Son criaturas enormes creadas por los iluminados. Tienen un notable parecido con varias pinturas o representaciones de trolls, más específicamente con los trolls de las cavernas. Mide aproximadamente unos 6.5 metros de altura. Tienen una dura piel color gris resistente a las balas y a ciertas explosiones. Su único punto débil es la plaga que aparece por su espalda, la cual sufre demasiado daño al tocarla. Según las notas de Luisera, estas son las criaturas más claramente distinguibles nacidas de los experimentos de Sattler. Las características más notables de los regeneradores es su piel grisácea, su boca sin labios llena de afilados dientes y sus penetrantes ojos rojos. También los distingue su extraordinaria regeneración, que les permite regenerar parte del cuerpo dañadas en cuestión de pocos segundos. Aún con sus capacidades regenerativas, no pueden vivir sin las plagas que le dan soporte vital. Forman parte de la secta de los iluminados y están infectados por las plagas. Estos ganados son mucho más fuertes que los campesinos, aparecen cuando llegas al castillo. Estos tipos llevan túnicas negras, rojas y moradas. Algunos tienen un casco con forma de chivo en la cabeza, que serían los líderes de los fanáticos. Visten de rojo y estén armados con armas medievales. Es un hombre infectado por las plagas que lleva un equipo similar al de los gladiadores y aparece en las ciertas áreas del castillo de Salazar y en mercenarios en el escenario del castillo. Es una criatura muy brutal que ante cualquier sonido arremeterá hacia su punto de origen agitando las garras hacia todas direcciones, las cuales causan decapitaciones, empalamientos y otras muertes. Es un insecto gigante que al parecer surgió luego de experimentos con especímenes humanos llevados a cabo por los iluminados. Estos insectos también pueden dar zarpazos que causen una muerte inmediata por decapitación, sin importar lo saludable que esté el jugador. Su nombre es una combinación de las palabras españolas NO y VISTA y terminado en el sufijo DOR. Era el octavo castellano de una fortaleza cerca del pueblo, que fue controlado por un culto religioso conocido como los iluminados. A pesar de su diminuta estatura similar a la de un niño de 10 años, su cabello gris y arrugada cara le dan la apariencia de un anciano, que afirma que está en sus 20 años de edad, lo que sugiere que su envejecimiento prematuro es posiblemente una consecuencia de mutación debido a su largo periodo de exposición a las plagas. Solía ser el alcalde del pueblo y era muy querido por todos los pobladores hasta la llegada de Osmund Sadler. Sadler se apoderó de la mente de Méndez para que el pueblo lo siguiera él. Como alcalde de la zona, todos los aldeanos obedecían sus órdenes y él estaba a cargo de todo lo que se hiciera con Leon y Ashley. Había alertado a los aldeanos de que un agente del gobierno estaba en el pueblo, diciéndoles que no permitieran que se pusiera en contacto con el prisionero. Es un ex militar de las fuerzas especiales, un experto luchador de combates cuerpo a cuerpo y con cuchillos, así como un gran arquero. Krauser posee velocidad sobrehumana, energía, fuerza y ha conseguido la habilidad de transmutar su brazo izquierdo en una garra mutada gigante. Ex colega de Leon Scott Kennedy. Fue dado por muerto en el año 2002 y contratado por Albert Wesker y las personas que tienen como Plan Renacer Umbrella para restaurarle el orden mundial usando armas biológicas. Era el líder de los iluminados que operaba en una zona rural de España y buscaban la dominación del mundo y el establecimiento de un nuevo orden mundial a través de los parásitos conocidos como las plagas. Usaba el parásito de las plagas para subyugar a los aldeanos, pero el primer señor del castillo enterró bajo las minas a tan peligrosa plaga y despojó a los iluminados de su poder. Con la subida al mandato de Ramón Salazar, este pensó que debía arreglar el error de su antepasado y devolvió a la secta todo su mandato. Sal le recuperó su poder en la secta y de nuevo al control sobre las plagas que esperaban modificadas bajo el castillo de Salazar y las minas. Es un traficante y vendedor de todo tipo de armas en Resident Evil 4, además el buhonero te permite mejorarlas para que sean más poderosas y veloces. Tiene los ojos rojos o amarillos, esto sugiere que quizás es un ganado infectado por las plagas, pero con control sobre sí mismo. Si le matas, no volverá a aparecer en la zona donde lo mataste, sino que su cadáver permanecerá en aquel sitio para siempre. Si disparas a la campana de la iglesia, varios saldianos llegarán a la misa que supuestamente estás convocando. El arma Killer7 tiene grabado el logo del juego Killer7 de Capcom. En el capítulo 3-2, cuando encuentras a los cultistas frente al altar rezando, morir es vivir. Si le disparas con un rocket launcher, verás un video donde todo se explota. Cada arpón que le tiras a del lago, se queda insertado en su cuerpo y justo después del primero, comenzará a sangrar. La chaqueta de Leon, que una vez perdemos al ser capturados, aparece en uno de los ganados de la campaña de Ada Wong. El arma Broken Butterfly que le compras al buonero, hace una referencia a la película Sudden Impact. Su descripción dice, This will make anyone's day, referente a la frase célebre de Clint Eastwood en ese filme. La pistola Silver Ghost tiene grabada las letras Kendo Custom Shop, referente a Joe Kendo, el hermano de Robert Kendo, que es el dueño de la tienda de armas que muere al inicio de Resident Evil 2. Si le disparas varias veces a Luisera en la cabaña, donde los atacan los ganados, saldrá un video donde él te disparará y morirás al instante. Aunque hacerlo sería algo poco ético, ya que nos está tendiendo la mano. Adiós Leon. Si colocas tu cámara hacia donde está Ashley, estando ella arriba de ti para ver debajo de su enagua, ella te llamará pervertido y se tapará enseguida. Niño malo. Si disparas directamente donde está el lago, aparecerá una cinemática donde Leon es devorado por el monstruo del lago. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, no. No. Espero hayan disfrutado el video. No olvides darme tu like, dejar tus comentarios y suscribirte a mi canal. Presiona la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando subo mis videos. No, Dios mío. Niño malo. No, Dios mío. No. CC por Antarctica Films Argentina